EuroCAD, fíjense como EuroCAD cumple los parámetros de los cuales yo les estoy hablando el EuroCAD para tomar una posición bajista aquí era bastante, bastante simple fíjense el movimiento tan limpio que hace quiero mostrarles esto tenemos un order block de 4 horas yo no sé si el order block de 4 horas cuando el precio llega ahí si, cuando el precio llega ahí a ese order block va a ser superado o no va a ser superado ¿entienden? o sea, yo no sé o si lo va a rechazar o si lo va a respetar simplemente el precio llega ahí, genera una vela de rechazo fuerte eso me da un buen indicio yo bajo un marco de tiempo más pequeño para ver detalles y observo tengo un order block aquí como pueden ver y ahora voy a esperar que ese order block sea superado entonces yo continúo fíjense lo que hace el precio el precio es capaz de cerrar por encima de acá arriba o sea que, ¿qué tenemos? tenemos un movimiento que me ha dejado un order block ¿cuál es la vela de volumen aquí? esta o sea que yo tengo que venir a revisar si esta zona es quebrada hacia abajo para poder tomar posiciones en el retroceso fíjense, el precio va boom, la rompe si ven como rompe esta zona esta zona se la lleva pues esta fue la última zona de demanda el precio pudo ser un alto más alto fue una zona de demanda fuerte para que este order block yo concluya que he respetado necesito que esta zona de demanda sea rota esta zona de demanda en este momento es rota ¿qué tengo yo entonces? una zona de oferta que se crea nueva que es esta pequeñita de aquí y ni siquiera estoy cambiando de marco de tiempo ¿si? esta es una zona de oferta yo puedo trazar aquí el rango fijo ¿si? demole un momentico me da este nivel de aquí y me da este nivel de acá aquí hay una zona interesante si yo lo trazo desde acá atrás me va a seguir dando exactamente lo mismo voy a trazar el rango fijo punto de control y fíjense que aquí hay un volumen que también es alto es un volumen interesante lo voy a trazar de esta manera y tengo una zona de order block ya voy a quitar el rango fijo porque consume mucho ok entonces fíjense lo que tengo tengo una cosa bastante bastante simple tengo un movimiento que llega a un order block luego rompe el último movimiento alcista generando un movimiento bajista fuerte y tengo una zona donde probablemente el precio pueda retroceder sé que acá es muy improbable que lo haga ¿por qué? pues porque esta de la tiene mucho menos volumen acá no tuvo tanto volumen arrancó con mucha fuerza aquí se generó un imbalance un imbalance interesante si lo venimos y lo vemos es un imbalance que si se llena pues se puede comenzar a caer claro que faltaron estos imbalances de acá está bien pero puede que los llene en otro momento para nosotros asegurar una entrada aquí podríamos hacerlo en esta zona miren que aquí hay un precio interesante que podría ser el 200 stop a la zona de atrás y profit a la última zona de demanda que no ha sido mitigada podría ser aquí sin ningún problema o para ser un poquito más claro si tenemos un order block de 4 horas entonces podríamos venir a distribuir por debajo de este nivel sin ningún problema ¿listo? entonces ahí tendríamos más o menos una entrada interesante que viene trabajando se sube ejecuta a perfección y ahí finalmente ya estaría a punto de llegar a la zona de profit entonces eso es lo que realmente tenemos que entender nosotros ¿qué es lo que está pasando? ¿cuáles son las zonas importantes? y ahí es donde debemos de ejecutar ¿listo? ¿cóles son las zonas importantes? ¿cuáles son las zonas importantes? ¿cuáles son las zonas importantes?